Una fuente judicial informó que el traslado fue autorizado por el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador y que la orden de traslado es de un día para hacerse chequeos médicos. Una fuente de la clínica aseguró que desde la semana pasada les avisaron del traslado del exalcalde capitalino a un chequeo médico. La familia de Ernesto Mason confirmó que el exalcalde se encuentra en una clínica privada, donde le están realizando un chequeo médico luego que este fuera solicitado al Juzgado Octavo de Instrucción. El chequeo fue pedido el 7 de diciembre pasado y el familiar explicó que fue autorizado hasta el martes 21. Sin embargo, su salida del penal a Esperanza, conocido como Mariona, estuvo siendo postergada hasta hoy, que pudo ser trasladado. Según el diagnóstico médico, el exalcalde padece de desnutrición y deshidratación y habrá que esperar los resultados finales para determinar su estado de salud completo, sostuvo la familia. Los rumores de un posible suicidio, como se conoció en redes sociales, fueron descartados. El exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, guarda arresto en el penal a Esperanza, conocido como Mariona, por los delitos de apropiación indebida o percepciones tributarias de 275 mil dólares e incumplimiento de deberes. También es acusado por agrupaciones ilícitas y fraude electoral, por supuestamente negociar con las pandillas, esto en el juzgado segundo de instrucción, pero por este caso el juez le dictó arresto domiciliar. También por un tercer caso penal, por el delito de apropiación y retención de cuotas laborales de 5.2 millones de dólares e incumplimiento de deberes. El exedil también tiene arresto domiciliar por este caso. En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió un informe a la Corte Suprema de Justicia sobre la situación de Ernesto Mason. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.